Oiga, de nueva cuenta, está en el ojo del huracán la policía de Morelia. Mira estas imágenes que fueron distribuidas por un medio de comunicación. Se ve claramente como un oficial de policía. Son varios oficiales de policía, pero una de ellas como jala del cabello y derriba a una jovencita. No es la primera vez que elementos de la policía de Morelia se meten en este tipo de problemas por sus abusos. Y mire usted, el comisionado para la seguridad, Alejandro González Cusi, lo que dice. El viernes pasado un medio de comunicación, La Voz de Michoacán, dio a conocer un video en el que agentes de la policía de Morelia revisaban y detenían a unos jóvenes en Avenida Periodismo. Es importante resaltar que de este video se han detectado incumplimientos a los protocolos de actuación y al buen funcionamiento de los elementos de la policía. Y en ese sentido han sido separados inmediatamente del cargo para realizar las investigaciones. Quiero señalar que desde ese momento el área de asuntos internos y la Comisión de Novencia de Justicia han tomado conocimientos de los hechos. Ya están en revisión los videos de las cámaras corporales, las actuaciones de los propios policías. Y en ese sentido, en breve tendrán que dar una respuesta, digamos, sobre la responsabilidad de cada uno de estos elementos. Eso ya no es suficiente, don Alejandro, porque no es la primera vez que pasa. Se debe revisar a fondo, no solamente el actuar, no solamente el actuar de los elementos de la policía de Morelia, sino la estrategia del gobierno municipal en materia de seguridad. Y es hora de que se revise. Gracias por ver el video. Gracias.